No sé si me veo, no sé si estoy arriba, si estoy abajo, si estoy bien, si me veo cerca o lejos, pero esto es una prueba. Saludos, espero que todos estén muy bien, hago este video dándole las gracias porque ya somos 5.000 suscriptores, que ellos jamás pueden ser 5.000 suscriptores porque este canal básicamente lo hice a mí, ¿por qué? Le puedo explicar el por qué de este canal, y no fue capricho mío, es que sencillamente le puse coleccionista porque siempre colecciona música, video y un montón de cosas que si se ponen a ver el canal pues ya escudriñenlo y véanlo, está chévere, lo he hecho con mucho amor durante todos estos años para mí y para ti que lo están viendo, gracias también a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que hacen videos de música, de discos, de coleccionistas, y todo eso porque a todos los veo y me encantan mucho, he aprendido también un montón de ustedes porque yo no sabía que si los contrapesos, que si los discos, que si nada de eso, yo soy de la época de cuando los discos a ustedes los ponía y le daba paletas y si se dañaron pues se dañaron y ya está, pero bueno, era para usarlo, ahora no, ahora todos quieren comprarlo y casi ni abrirlo y este querido, ahora la vida es corta porque yo quiero un disco que no quiero abrirlo, y yo soy uno que tengo unos cuantos y ya pronto voy a hacer un video que es, todos los que no tengo discos que estén sellados, van abiertos para que yo los quiero sellados, yo quiero disfrutarme todo esto en vida, porque para que... Mira, me morí mañana esos discos, no, esos discos los tengo que abrir yo y disfrutármelos yo, mi gente, estos son mis videos de cuando yo los compraba, yo era estudiante y yo me acuerdo que yo salía de la escuela a comprar estos videos, porque ya a veces, ah, se me está acabando el video para seguir grabando, porque yo me divertí un montón grabando cosas de la red de la edición, ese era un hobby, en los ochenta, ahora ya que casi no va a estar la edición, si no publican las cosas en YouTube, no veo nada, porque pues ya todo ha cambiado, pero mire esto, como lo que yo hacía, mire esto, tiene hasta el cedofán, ahora sí, ahora sí, pues mira, pues mira, dice, es que hay que hundirle un botón a esto, pues mira, noviembre de mil novecientos ochenta y siete, miren como esto está así, no tiene hongos, ni nada, hace años, y tiene hasta el plástico puesto, y algunas que tienen hasta el, ahora sí que, dice, casete, dice 322, pero era número 22, y mira, eso era de Univision, y miren como está en ese tape, está nuevecito todavía, casi en 1986, bla, 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 y mira como está, pues mira, y, básicamente, pues mira, estos eran los videos de los ochenta, de los noventa, y pues qué pasó, que esos videos, pues obviamente, cuando llegó la tecnología del DVD, pues yo los pasé, no todos, hay muchos, tengo videos que todavía faltan pasar, pero mire como están estos de bebé, aquí está, aquí está, mira, siempre en domingo queda mi programa favorito, no sé si, se ve bien, se ve, o mira, o mira, está bien, y por eso también ustedes ven que tengo muchos discos mexicanos, porque esos programas, desgraciadamente, llegaban los programas, pero los discos no llegaban, había muchos artistas, pues que, que esos discos no llegaban aquí, y pues a mí, yo tenía grabado, me sabía su música, veía todos los programas, pero los discos no existían, hasta que mis amigos, gracias a Dios, mis amigos mexicanos, te quiero mucho, y hasta que fui, que pude, por fin tuve esos discos, que tanto yo vi en televisión, a veces, los programas que decían, mira, ya llevo este disco, y pues no podía conseguirlo, pues lo conseguí, y pues mira, poco a poco, pues fui teniendo toda esa colección, todos los discos, por eso es que dije que ya no voy a coleccionar nada más, porque tengo todo lo que yo quería, en general ahora mismo, usted me dice dónde está un disco, y créeme que yo lo voy a buscar, porque me gusta tener orden, soy ordenador, muy ordenador, y ese es mi, a veces mi revolución conmigo mismo, está quedando bien bonito, me encanta como está quedando, pero me ha llevado muchos años, esto es desde ahora, desde hoy, para hoy, pues está bien, esto es una lamparita, que yo compré en una tienda de Novelteam, y mire que lindo, funciona, pues y esto va para allá, porque todavía no he podido poner todo como lo quiero, pero ya pronto voy a poner todo por fin, como quiero, y pues disfrutarme de este espacio, que yo siempre quise tener, de música, de mis recuerdos, de todo lo que me gustó a mí desde chiquitito, si era mi hobby, pues mira, aquí está, y como ustedes, muchos de ustedes, pues también tienen el suyo con sus gustos, posiblemente aquí, yo tengo discos de los Blitters, que si de los, que si, Dark Side of the Moon, y todo se revolvó, porque me lo han conseguido por ahí, pero no fue mi época, no es mi fuerte hablar de rock, tampoco me gusta ese vinete, no quiero seguir tampoco comprando y comprando, ser un comprador compulsivo, y comprar nada más por tener, esto, yo lo viví toda esta época, puedo poner el disco, hay que lo canto, y me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, la época que fue, los amigos que tenían en aquel entonces, hasta fotos, y todo se revolvó, porque pues todo esto, fueron mis vivencias, que fue que yo vi los discos, y yo dije, mira, mira, edición limitada, en vinil, esto fue 1900, mira, aquí tengo la prueba, no es que yo te lo diga, mira, en el 2004, 2199, edición limitada, en vinil, usted sabe cuánto del 2004, acá han sacado este disco, un montón de veces, eso de edición es limitada, esto, sencillamente, es para un coje de ojo, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, ¿por qué? porque esto van a seguir sacándolo, y cuando venga el aniversario, vuelven y lo sacan, y vuelven, y ya esto se ha vuelto un mercado técnica barata, y esto no es como la emoción que me daban, y ahora, y ya yo no voy a caer en esto, porque no, esto fue novedad en su momento, y uno, wow, mira, mire que cosa más hermosa, y esto también lo compré en Hot Topics, y mira, ¿qué dice aquí? esta fue la edición del 2004, déjame ponerle ahí, enfocar esto aquí, un limit, esto me dice que es limitada, pero sí está lindo, porque viene en una bolsita, y esto se ve bien bonito, yo lo quiero, entonces mira este disco, mira esto, está brutal, con los colores rastas, y este disco tiene un sonido, muy bueno, a mí me gusta, entonces mira, pues me voy a llevar el discito, está chévere, y aquí, porque no tenía discos de Bob Marley, pues mira, este es mi disco de Bob Marley, después conseguido unos cuantos por ahí, pero bien baratito, y el disco se ha vuelto ya un negocio, que pues, esto no va a terminar, o algún momento terminará, no lo sé, yo lo que sé, es que las tiendas de discos, ahora mejor están disminuyendo, por lo menos las tiendas departamentales, y eso en todo el mundo, están disminuyendo sus ventas de CD, y de música, y de DVD, así que todo esto, desgraciadamente, que tanto nos gustaba, lo que vivimos en esa época, pues ya todo es digital, nosotros que no somos de esa época, pues podemos tampoco juzgar a la gente, porque escucha reggaeton, por eso tenemos todas estas cosas, por eso está YouTube, para ver lo que nos gusta, y la juventud, que vea lo que le gusta, pero tampoco podemos estar criticando, no, hay que ubicar, la vida es corta, hay que ubicar las cosas, según tu gusto, tu vida, tus cosas, lo que quieres hacer tú, lo que quieren hacer otros, que lo hagan, pero tú, si no te gusta algo, no te gusta, busca lo que te gusta, y ingresa tu tiempo en eso, y será feliz, 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 como yo soy feliz, haciendo estos videos, con todas las historias, que te las cuento a ti, y con todas las que ustedes, también me han contado a mí, porque he aprendido mucho, de todo lo que ustedes, han hecho, en sus videos, me gustan, y, ah, y contándoles, pues ahora todo el mundo, está casi los discos, que si, que si, las reediciones, y todo este revolú, que me parece bien, yo, si he comprado muchos discos nuevos, muchos discos que han salido, porque estaba deseoso de tenerlo, en colores, porque, ah, si sale este disco, lo quiero tener en colores, quiero tener la nueva edición, que muchas veces, no suena igual, como las primeras ediciones, de los ochentas, que en mi caso, ese es el fuerte, la música de los ochentas, y que pasa, eh, ya llevamos, ya con este revolú, de las reediciones, y del, comeback del disco, porque hace, por ejemplo, la primera vez, que yo vi un disco otra vez, después de los, noventas, que los retiraron, y ahora valen un montón, pero, te voy a enseñar a ti, un disco costaba, en los noventas, empezaron a ponerlos así, un dólar, hasta que los quitaron, los eliminaron, de las tiendas, y, como yo no podía comprar, todos los discos, que yo quería, en aquel entonces, pues esto, fue una ventaja para mí, nadie quería los discos, pero entonces, oh, gracias, ahora, que yo me voy a hacer, de los disquitos, que yo nunca pude hacer, no, obviamente, si tenía algunos, pero no todos, porque antes, pues la música, si la que uno la quería escuchar, había que comprar, y pues no tenía yo, el recurso económico, para toda la música, que me gustaba, y mucha que no llegaba, gracias a Dios, que no llegaba en esos momentos, y no, pero ya poco a poco, pues cuando pude, pues mira, me la compré, y baratita, ahora, desgraciadamente, todavía hay, no es que no haya, se encuentra en lugares, que se consiguen discos baratos, pero hay que andar, hay que buscarlo, y en su momento, pues mira, ya yo fui, y ahí está, ya los tengo, y me los quiero, y a mí me gusta, no le digo que no me gusta, me encanta ver cosas digitales, también, y se me hace mucho más fácil, además, uno economiza, dinero, y ahora con la solida de la luz, que está tan cara en todo el mundo, pues hay que poner, que si el recibe, que si esto, y me gusta, no es que no me gusta, también me gusta, pero que también, no lo critico, también está muy bien, voy a seguir, no es porque ya yo, como ya yo terminé de los discos, no, ahora es que viene lo bueno, porque ahora es que vamos a hablar, de un montón de unboxing, he comprado un montón de discos, a través de este año, aunque usted no lo ha abierto, porque no he tenido tiempo, he estado haciendo muchas cosas, este cuarto, lo estoy cambiando, está quedando bien bonito, me ha costado mucho trabajo, y tengo todo, todo grabado, para que usted lo vea, para que vea, que bonito, y como usted puede hacer, un cuarto de música, minimalista, porque realmente, tú vienes a este cuarto, se ve lleno de discos, ¿verdad que no? habla, para que te explique, no es un cuarto que usted ve ayer, y está bonito, si usted le gusta tener los discos, y ponerlos a casa, quien tiene su manera, de tener su habitación, o su espacio de música, como usted quiera, pero a mí me gusta, tener todo que esté cerradito, que esté ordenadito, estoy muy compulsorio, con la bendito orden, y eso es algo que me, siempre estoy bien, hasta cuando termino, pero ya terminito, voy a tener de la A, a la Z otra vez, porque compré un montón de discos, pero tengo que, todo lo que está ordenado, tiene que volver a estar ordenado, porque tengo, mucho disco nuevo, y quiero tenerlo ahí, ordenadito, y para disfrutármelo, y también le voy a enseñar, un montón de cosas, más, de lo que es coleccionar, como yo comencé esto, como tú puedes comenzar, en mi caso no comencé, en mi caso, pues yo nací con los discos, con la música, pasa que, no tenía mucho, no había todo el, el recurso económico, para comprobar todos los discos, que yo quería, básicamente era cassette, yo soy de la época, porque el que lo grababa en cassette, o en, grababa la música aquí, me la prendía, porque desgraciadamente, no venían los discos, pero cuando lo tuve, ya me salía la música, y yo se revolucion, porque yo veía los programas, yo seguí, yo seguí, me encantaba, y yo no veo casi nada, de televisión, si no lo ponen en YouTube, no, porque todo ha cambiado, y la evolución, es así, porque yo no publico nada, dejo que la vida continúe, feliz, en este año, pues somos 2023, o sea que ya, llevamos mucho tiempo, tampoco había las ventas, de música, por internet, no existía, nada de eso, hasta que, se vendieran discos, en internet, al principio, pues, estaban bien, se vendían baratos, pero ahora, si ha vuelto, realmente, el que quiera coleccionar, ahora, puede coleccionar, y conseguir discos, baratos, todavía, pero tiene, ya no es como antes, de verdad, que ya, ya, está cuesta arriba, y hay muchos coleccionistas, que ha dicho también, que ha visto videos, que se van a detener, de estar comprando, porque ya los precios, de las ediciones nuevas, están muy altos, y siguen haciendo, que si la, como les dije al principio, que si, el aniversario tal, valer el aniversario, te la, no, no, ya, ya yo tengo uno, y las canciones que me gusten, ya hay, a veces, por decir que no tengo, no, de verdad que, que no, y pues básicamente, esto, ya le, quería darle las gracias, saludos a todos, gracias por verme, por apoyarme, también, pero como les digo, yo a todos ustedes los veo, tengo muchos que estéis suscritos, y algunos que no, porque tampoco, si no están suscritos a mi canal, y no me dicen nada, pues yo no sé que tú existes, pero si tú existes, me llaman y te comunican, yo soy bien chévere, y nos comunicamos y hablamos, y somos panas aquí en YouTube, somos buenos amigos, así que te me, cuida mucho, que sigan coleccionando, la gente también, que está comenzando en esto, porque esto es bien divertido, y escuchar música en disco, siempre me encantó, y todavía no me gusta, pero ahora, más bien me la quiero disfrutar, de todo lo que tengo, porque la vida es cortita, y no voy a estar en este julepe, de toda la vida, más bien lo que quiero, es ya terminar, y decir, por fin terminé, y disfrutar de todo este, paraíso musical, que tanto me gusta, a mí, y también a ti te gusta, por eso estamos conectados, así que, Dios te bendiga, que sigamos conectados, y nada, hasta el próximo video, que vienen cosas, bien interesantes, gracias por estar aquí, y nada, gracias, hasta la próxima, bye,